Ha nacido una leyenda. Pero antes de ser Juan Gabriel... ¿Cómo te llamo? Alberto Aguilera. ...el sufrimiento... Está muy enfermo Alberto, mamá. ...marcó el ritmo de su vida. Aquí te van a cuidar mucho. El sacrificio es el único que convierte a los niños en hombres. Mamá, encierre. Lo importante no es cómo llegan, sino cómo salen. ¿Entendiste, Aguilera? Pero ellos no se van a tocar el corazón. Cuando te tengan enfrente. Tu mamá no viene a verte. Te anduvimos buscando por todos lados. La quiero mucho. Lléveselo de regreso, don Juan. Hágame ese favor. Yo no voy a poder hacer nada para ayudarte. Aquí todo el mundo se entera de todo. Y te me portas como hombrecito. Pero alguien tiene que ponerle mano dura a ese chamaco. Hasta que te conocí. Domingos, 9 de la noche. Azteca 13, contigo. ¡De acuerdo!